Sarmes vamos de nueva cuenta compadre, bajo las cámaras del compa Paco desde Los Ángeles, California Saluditos a Culiacán, Sinaloa, viejo Esto ya por nombre, gente buena, gente mala, se lo enviamos, corridos 2019, los de la corona Antes de que vengan a contarme cualquier cosa, verifiquen si es verdad Porque no me gustan los inventos de la gente, no te dejes quedar mal Si tú piensas que te van a dar un premio por andar quedando bien No te vuelvas ese mosquito enfadoso que todos quieren correr Uno se da cuenta la primera que le escalan porque hay mucho que da mal Más no creen que a mí van a engañar, me tengo ojo y los voy a detectar Lo que siembran conmigo es lo que cosechan y eso no puedo cambiar Un consejo no me busquen que me encuentren y ahí sí me pongo muy mal Para que muerden la mano del que le falta de comer Los favores olvidar, no más al sentirse bien Se equivocan, yo nunca he sido corriente y me alejo de toda la mala gente En la vida hay gente buena, gente mala, hay también Esquiva las malas, dirá, no te dejes sorprender Las envidias han dejado de ser mido Los amigos ya quedaron muy poquitos A Diosito que me cuide, eso le pido ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Y esto es ¡Los de la corona! ¡Vale, va, amigazo, perrón! ¡Vamos, yo! ¡Sup! Es solamente cosas malas de los otros, con qué fines o no sé Quiero que me digan algo bueno de un amigo, eso sí quiero saber Y acarando voy al punto, sería absurdo pensar que somos igual Aceptemos que hay más gente mentirosa que se quiera aprovechar Para que muerden la mano del que les da de comer Los favores olvidar, no más al sentirse bien Se equivocan, yo nunca he sido corriente Y me alejo de toda la mala gente En la vida hay gente buena, gente mala, hay también Esquiva las malas, dirá, no te dejes sorprender Las envidias han dejado de ser mitos Los amigos ya quedaron muy poquitos A Diosito que me cuides, eso le pido Ok, gente buena, gente mala, ¿me la curó?